¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorada de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado Y así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Juntos, dos locos de repente Sonriéndole a la gente Sé que los ve pasar tan enamorados Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca el espacio Aliento y suspiros Trabajos, tibios anochecer Tan enamorados Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo Contigo